Nada más para mi repregunta, doña Marta, rápidamente, estos personajes, es que no me respondió en torno a los personajes, estos personajes son cuatro personajes que están en todos estos casos y pareciera que tienen un modo superante igual, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, porque mañana queremos que el hospital de Lima no se construya, pero si esos mismos están al frente, no se lo van a permitir, ¿qué pasa con ellos? Por favor. Bueno, en el caso de Oceanos hay un procedimiento administrativo abierto. No, no, de los cuatro personajes, es decir, yo lo que le está diciendo es, usted tiene, está durmiendo con el enemigo, de que están involucrados en todos esos casos. Pues eso es… Perdón que le… Nada más quiero decirles que para mis efectos yo no podría dar por sentado esa respuesta, porque probablemente en algún momento cercano a los próximos, a las próximas semanas, haya que tomar decisiones en relación a esto. Y acuérdense que en la caja yo tomo café y me sacan una denuncia y denuncia penal. Entonces, yo voy a hacer la investigación, la vamos a compartir con todos los medios de comunicación, pero yo hoy no le puedo decir aquí que los voy a suspender, que los voy a despedir, porque eso serán situaciones que se den cuando vayamos cumpliendo las etapas. Y vea que además, después de que se toman las decisiones de despido, tienen que pasar procesos de hasta meses con las benditas procedimientos internos institucionales. Don Richard, si usted tiene información específica que contribuir al expediente sería una labor patriótica que la contribuya, para ver quiénes son esos… Yo no sé quiénes son los cuatro personajes. Ok, perfecto. Muchas gracias, señora Marta. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.